Y lo que se ha vivido en Cataluña no es digno de representar al pueblo catalán y al pueblo español, de personas acosando a los guardias civiles y a la Policía Nacional, insultándolo, e incluso a ataques físicos, destrozando vehículos e impidiendo el ejercicio de sus obligaciones para la protección del Estado de Derecho. Yo creo que estamos dando un mar ejemplo de la imagen de un país democrático, altamente democrático como es el Estado español, que recientemente ha sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi grupo va a apoyar íntegramente la moción. Aquel que se considere de izquierda, si de verdad es de izquierda, no puede permitir que en pleno siglo XXI tengamos ciudadanos y ciudadanas que quieran imponer el troceo de nuestra convivencia general, que es España. La desobediencia de la ley genera anarquía y la anarquía va en contra de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas. Va en contra porque si cada uno hacemos lo que nos da la real gana, no hay un Estado de Derecho democrático. Yo no entiendo que aquellos que se consideran de izquierda defiendan los derechos de autodeterminación, que va en contra del principio de igualdad fundamental que tenemos que defender y cuando plantean el derecho a decidir es dejar la puerta abierta al derecho a la autodeterminación. Hoy es Cataluña y ¿por qué no Málaga no es independiente? ¿Y por qué no cada pueblo de este mundo no es independiente? Se está haciendo un apoyo y respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho, que son uno de los principales actores que han impedido que ese intento de golpe del 1 de octubre haya triunfado. Y ponerse de perfil es muy peligroso, señora Humada y señora Galindo. ¿Sí se ha puesto de perfil en el momento de que intenta de no justificar el apoyo a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la aplicación del Estado de Derecho en los desahucios, en algo, en un discurso que no viene a cuento en este momento? Nosotros no lo hemos puesto de perfil en ningún momento, lo hemos dicho alto y claro en todo momento. Defendemos el derecho a decidir y además queremos que Cataluña se quede. Defendemos el diálogo y animamos y, de hecho, así hemos salido a la calle para que por fin se pueda hablar. Los que se han puesto de perfil y los que no están a la altura en este momento de la situación son vosotros, el Partido Socialista. Pero, como siempre, ante las cosas importantes, que prontito se ponen de acuerdo el PSOE y el PP. ¡Gracias! ¡Gracias!